El mensaje de esta tarde viene del libro de 2 Corintios, capítulo 1. Así que, si quieren abran sus Biblias, 2 Corintios, capítulo 1, vamos a ver versículos 3 a 5, vamos a estudiar. Y si necesitan una Biblia, en el asiento delante de ustedes hay Biblias debajo del asiento que pueden usar. Es una Biblia bilingüe, así que pueden encontrar el libro de 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Ese es nuestro enfoque esta tarde. Y me gustaría empezar por leer este pasaje. Lean conmigo en la Palabra de Dios. Segundo Corintios 1, 2 o 3 a 5. La Palabra de Dios dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Dios. Esta es la Palabra de Dios. En una clase de discipulados que tenemos todos los domingos a la mañana, esta mañana terminamos de estudiar los atributos de Dios. Estas son las características de Dios, cuáles lo describen y nos enseñan quién Él es. Es muy importante saber quién es Dios. No sólo para la salvación, sino también para la santificación en nuestras vidas cristianas. ¿Cuándo pasamos por grandes pruebas y aflicciones? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios en el medio de una época de sufrimiento? ¿Quién es Dios en el medio de una tormenta de aflicción en nuestras vidas? ¿Quién es Dios? En este pasaje, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da la respuesta. Y les quiero dar varios encabezados si toman notas. El primer encabezado es este. Lo vemos en el versículo 3, la primera mitad del versículo 3, el Padre de toda consolación. El Padre de toda consolación. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo empieza aquí con una benedicción a Dios. Una benedicción es como una alabanza de Dios. Alabando a Dios. Pero también es una expresión de gracias por todas las bendiciones de Dios que da y que dio o que va a dar. Por ejemplo, en el libro de Efesios 1, versículo 3, Pablo dijo esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales que tiene en mente Pablo en Efesios 1, versículo 3? Es principalmente la salvación de Dios por medio de fe en Jesucristo. Todo lo que hizo el Padre por medio del Hijo de Dios para salvar a pecadores y perdonar sus pecados. En 1 Pedro 1, versículo 3, escuchen lo que dice Pedro. Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos hizo renacer, es decir, nacer de nuevo, nacer espiritualmente para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí la bendición igualmente que Pedro da es agradecerle a Dios por la vida espiritual que Él nos da. Cuando Él hace que una persona nazca de nuevo, cuando le da vida espiritual, en Ezequiel 36 dice que Dios Dios arranca nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Un corazón que ahora puede arrepentir y creer en Jesucristo para salvación, para la vida eterna. Pero en el contexto de 2 Corintios 1, 3, ¿cuál es la bendición que vemos aquí? La bendición aquí, cual Dios da, es su consuelo, su misericordia. Pablo dice que Dios es el Padre de misericordia y Dios de todas consolaciones, es decir, que Dios es la fuente de la misericordia, es el origen del consuelo. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Efesios 2, 4 dice que Dios es rico en misericordia, no pobre, rico. Abundante, como Pablo dice aquí, es Padre de toda consolación. Dios no es un Dios a quien no les importan los problemas y las aflicciones y los dolores de su gente. Dios no es un Dios que está distanciado de su gente. Tiene misericordia, tiene compasión. Y la palabra compasión es como casi igual a la palabra misericordia. La palabra compasión está hecha de dos palabras latinas, com y pasión. La palabra com significa con, como con alguien. Y la palabra pasión significa sufrir. Así que una buena traducción, definición para la palabra compasión es sufrir con alguien. Sufrir con alguien. Y si van al diccionario en la internet y buscan la palabra pasión en el Merriam-Webster diccionario, el primer ejemplo que da es el de Jesucristo, la pasión de Cristo. Dios no es lejano a nuestras aflicciones. Quien no sabe lo que es sufrir en la vida, en este mundo. Es más, Dios vino y sufrió con nosotros y por nosotros en la persona de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Él vino a la tierra a vivir entre pecadores. Y cuando Él estaba acá, Él sufrió dolor. Él sufrió persecución, aflicción, insulto. Y al fin de su vida, la cruz. La forma más dolorosa de morir. El lugar en donde murió por su gente. Dios sabe el sufrimiento porque Él se identificó con nosotros. Hebreos 2, 17 a 18, dice esto. Hebreos 2, 17 y 18, dice esto. Habla sobre Jesucristo. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser uno misericordioso y fiel, sumo sacerdote en las cosas que Dios atañen. Para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios es un Dios de misericordia y de toda consolación. Esta palabra consolación significa ánimo, aliento, dar fuerza. Y la palabra griega, para la palabra consolación, para acletos, también es usada como un título para el Espíritu Santo. En Juan 14, 15 a 17, el Evangelio de Juan 14, 15 a 17, dice esto Jesús. Jesús, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. La misma palabra. Para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El consolador. Esta es una de las maneras que Dios nos consola, por el mismo Dios que viene a vivir dentro de nosotros, por medio de fe en el Hijo de Dios. El Espíritu Santo viene y vive dentro del Creador en Jesucristo. Y nunca lo deja. Ahora, si ven la palabra toda, en el versículo 3, toda consolación. ¿Qué nos enseña esa palabra? Nos enseña que no hay circunstancia ni experiencia en nuestras vidas en la cual Dios no pueda dar consuelo, ánimo, fuerza. Porque es una cosa decir que Dios es consolador y que es misericordioso. Pero es otra cosa decir que Él puede dar misericordia y consuelo en toda circunstancia. En todo tiempo, en nuestras vidas, fuerza para seguir adelante. Dios puede, porque es un Dios soberano. Tiene todo poder y toda capacidad, todo en su disposición. Tiene todo en su poder. Puede consolar en cualquier época de nuestras vidas. Y el apóstol le hace eso muy claro en lo que dice el siguiente en el versículo 4. Versículo 4. Este es el segundo encabezado. Si toman notas. Segundo encabezado. El Padre nos consuela en todas tribulaciones. Pablo dice eso. Dios el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Literalmente, Pablo dice que Dios es el cual nos está consolando continuamente en nuestras vidas. Que Él nunca se separa de sus hijos. Nunca. En Hebreo 13, 5 a 6, dice esto. Hebreo 13, 5 a 6. Sea vuestro carácter sin avaricia. Contentos con lo que tenéis. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desempararé. De manera que decimos confiandantemente, disculpen. El Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Y consideran el resultado de su conducta e imitan su fe. Es por eso que el salmista dijo en Salmo 34, versículo 18. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Dios. Y también dice en Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro ámparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En todas tribulaciones, cualquier cosa en nuestras vidas que cause angustia, dolor, depresión. Dios está para fortalecer. Él está. Él mantiene a su pueblo. Y es como ese dicho que dice, es muy probable que Dios no calme la tormenta en tus vidas. Pero Dios calma a su hijo, a su hija que va por medio de la tormenta. Y es importante entender que hay muchas iglesias que enseñan que Dios no deja que su gente sufra. Hay muchas iglesias que dicen que Dios no quiere que su gente pase por ninguna aflicción. Que siempre estén feliz, que siempre tengan dinero, que siempre estén con salud, que siempre tengan el trabajo que quieren tener. Pero eso es mentira. Es mentira. Estos versículos nos enseñan lo contrario. Un teólogo dijo esto. Escuchen esto, es muy bueno. La tribulación de los creyentes no es inconsecuente con la misericordia de Dios. Y no engendra en ellos una sospecha respecto a su misericordia. Más bien, ellos palpan al fin que Él es Dios de toda consolación, quien imparta la única consolación verdadera y perfecta en cada situación. No es inconsecuente el sufrimiento con la misericordia de Dios. Esto lo dijo Pablo, quien no era extraño a la aflicción. No era extraño, Pablo, a la aflicción. En esta misma carta, Pablo nos contó todo lo que pasó como un cristiano. No como un mundano, pero como un cristiano. Vayan al capítulo 11 de esta carta. Segundo Corintios 11. Segundo Corintios 11. Empezando en versículo 23. Esta es la vida de Pablo como un cristiano. Quizás el cristiano más famoso que ha existido. ¿Son siervos de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinumero de veces, a menudo en peligro de muerte, cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes, tres veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedrado, tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de saltaderos, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentines, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana, de la preocupación por todas las iglesias, ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿a quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Esa es la vida de Pablo, después de la fe en Cristo, no antes, como cristiano, entonces es mentira cuando un pastor te dice, Dios quiere que vos estés bien toda tu vida, que no va a haber dolor, y si hay dolor en tu vida, es porque no tenés fe, mentira, mentira, la vida de Pablo, la vida de Pedro, la vida de los apóstoles, la vida de Cristo, de su único hijo, ¿cómo murió? En la cruz, en la cruz, esa es la verdad, pero, en la aflicción, Dios nos fortalece, Pablo habla con experiencia, y él dice eso, el Padre nos da consuelo en todo, pero este consuelo tiene un propósito, tercer encabezado, el propósito del consuelo de Dios, el propósito del consuelo de Dios, ¿por qué es que nos consuela Dios a nosotros? ¿para ayudarnos? Sí, claramente, pero hay otro propósito, miren a la segunda parte del versículo, capítulo 4, dice Pablo, que Dios nos consuela, para que, podamos también nosotros, consolar, a los que están, en cualquiera tribulación, por medio de la consolación, que nosotros somos consolados, por Dios, ¿ven eso? Dios nos consuela, para poder consolar, animar a otros, esta es otra manera, de la cual Dios mismo, nos consuela, es por parte de nuestros hermanos, y hermanas en Cristo, en 1 Tessalonicenses 4.18, Pablo dijo, por tanto, alentaos los unos a los otros, con estas palabras, consuélense a cada uno, con estas palabras, tenemos que entender, Dios usa nuestras experiencias, para poder venir al lado, de nuestros hermanos, y decirles, yo estuve aquí, yo estuve aquí, hermano, hermano, yo estuve aquí, déjame ayudarte, déjame cargar este peso contigo, Dios nos da fuerza, Dios nos da fuerza, para dar fuerza, esta es una de las funciones, más importantes de la iglesia, de los cristianos, la iglesia, dice la palabra de Dios, es un cuerpo, hecha por varios miembros, y la palabra dice, que cuando un miembro, en el cuerpo sufre, todos sufren, todos sufren, es por eso que debemos dejar, que la gente nos ayude, debemos dejar, que gente entre a nuestras vidas, no, decirles, lo que estamos sufriendo, para que nos ayuden, Dios nos da, para dar, Dios nos consuela, para consolar, y este consuelo, del padre, se encuentra, solamente en su hijo, miren el versículo 5, cuarto encabezado, cuarto encabezado, el consuelo del padre, se encuentra, en su hijo, el consuelo del padre, se encuentra, en su hijo, Pablo dice esto, porque así como, los sufrimientos de Cristo, son nuestros, en abundancia, así también, abunda, nuestro consuelo, por medio, de Cristo, las aflicciones, de Cristo, que abundan, en nosotros, cuáles son, son nuestros sufrimientos, por ser cristianos, por nuestra fe, lo que sufrimos, por nuestra confesión, de Jesucristo, esos son los sufrimientos, que abundan, en Jesús, porque la palabra dice, es más que nos dice, nos promete, que si somos cristianos, verdaderamente, vamos a sufrir, vamos a sufrir, dice la palabra, un regalo, el sufrimiento, en Filipenses 1.29, dijo esto Pablo, Filipenses 1.29, le está hablando a los cristianos, porque a vosotros, os es concedido, regalado, a causa de Cristo, no sólo que crean en Él, sino también, que sufran por Él, las dos cosas, son un regalo, la salvación, y el sufrimiento, y si en verdad, creemos en Cristo, vamos a sufrir, si Cristo sufrió, nosotros sufriremos, esto es lo que dijo Cristo, en Juan 15.20, Juan 15.20, está hablando a sus discípulos, acuérdense la palabra, que les he dicho, el siervo no es mayor, que su Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros, os perseguirán, en Mateo 16.20, versículo 24, dice esto, si alguno quiere venir, en pos de mí, nieguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, la cruz es un instrumento de muerte, Jesús dijo, toma tu cruz, seguime, morí diariamente, a este mundo, al pecado, a lo que querés vos, las aflicciones de Cristo, abundan, puede ser que nuestras, familias, nos insulten, por creer en Cristo, muchos de nosotros, puede ser que la familia, nos insulte, por haber abandonado, la iglesia católica, cual enseña, otro evangelio, que nos salva, puede ser que, podamos perder amigos, y relaciones familiares, por nuestra fe en Jesucristo, puede ser, que perdamos, el empleo, puede ser, que suframos, suframos, suframos violencia, y hasta la muerte, por ser cristianos, los sufrimientos, abundan en Cristo, pero, esta palabra, pero, una palabra muy linda, en la Biblia, pero, pero Dios, no, pero, así abunda, también, por el mismo Cristo, nuestra consolación, noten que, las aflicciones, en Cristo, son plurales, muchas aflicciones, pero acá dice, que, en el mismo Cristo, nuestra consolación, abunda, es singular, y es como que, si Pablo está diciendo esto, hay muchas aflicciones, en Cristo, pero la consolación, de Dios, las traga a todas, las traga a todas, hay gran tribulación, y sufrimiento, pero al mismo tiempo, hay un gran consuelo, que coincide, con ese sufrimiento, y ese consuelo, es por el mismo Cristo, por medio, de Cristo, el Hijo de Dios, dice Pablo, es decir esto, muy importante, este consuelo, que nos da Dios, es solamente, para sus hijos, es solamente, para los que, arrepentieron, de sus pecados, y pusieron su fe, en Jesucristo, no es para los incrédulos, que él da consuelo, dice, por medio, de Cristo, de Cristo, entonces, les pregunto, muy seriamente, a ustedes, a los que ven, en la, en la internet, en el Facebook, a los que van a escuchar, este mensaje, pregúntense, has arrepentido, verdaderamente, de todos tus pecados, has dejado atrás, al mundo, y a las cosas, de este mundo, has abandonado, la religión, de salvación, por obras, tratar de trabajar, para estar bien, con Dios, has arrepentido, de todos tus pecados, o todavía, sos esclavo, o esclava, al pecado, o todavía, deseas las cosas, que da este mundo, la pregunta, es esta, a dónde, están tus prioridades, en el mundo, que viene, o en este mundo, vivís para el pecado, o vivís para Cristo, en Mateo 16, 24 a 27, esto es lo que dijo Jesús, Mateo 16, 24 a 17, entonces Jesús dijo, a sus discípulos, si alguno quiere venir, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame, porque el que quiera, salvar su vida, la perderá, pero el que, el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará, pues qué provecho, obtendrá un hombre, si gana el mundo entero, pero pierde su alma, o qué dará un hombre, a cambio de su alma, porque el hijo, del hombre, es decir Jesús, ha de venir en la gloria, de su padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno, según su conducta, es decir, Jesús dice, qué te conviene, si, si te has dado, todos los, los negocios, de este mundo, más ricos, como Google, y Apple, y todos estos, Amazon, billones, y billones, y billones de dólares, qué te conviene, si, si, si ganás todo el mundo, es tuyo, sos el rey del mundo, por unos cortos años, en esta tierra, y al fin, perdés tu alma, eternamente, eso es lo que dice Jesús, el que no tiene nada, pero tiene Jesús, lo tiene todo, lo tiene todo, el que tiene todo, y no tiene Jesús, es un pobre, es un pobre, eternamente, has puesto, toda tu fe, y esperanza, en él, para el perdón, de tus pecados, no en Jesús, y obras, no en Jesús, y religión, pero en la persona, de Jesús, solamente, si no, la palabra dice, ahora, hoy, es el día, de la salvación, que cambies, tu dirección, en cual vas, y que entregues, toda tu vida, al Señor Jesucristo, y cuando lo haces, experimentarás, su misericordia, y su consuelo, en todas, aflicciones, pero para los que creímos en Jesús, que somos sus hijos, que tenemos al Hijo de Dios, como nuestro Señor, les quiero dar, unas maneras, en cuales podemos, experimentar su consuelo, ¿cómo aplicamos este mensaje? Número uno, su espíritu, como ya dije, da consuelo, el Espíritu Santo, que viene y vive dentro de nosotros, nos consuela, nos da fuerza, no sé, seguro, que tuvieron esta experiencia, como cristianos, que estuvieron deprimidos, o sin fuerza, y que oraron a Dios, y que les dio fuerza, internamente, el consuelo de Jesús, el consuelo del Espíritu, número dos, por su gente, por su gente, hermanos y hermanas en Cristo, como dije, pero la pregunta es esta, ¿cómo nos da consuelo, un cristiano? ¿Cómo nos consuela? Solamente con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, en primer tesalonicense 4.18, Pablo les dijo, consuélense a sí mismos, con estas palabras, con la verdad de Dios, esto es decir, que necesitamos rodearnos, con gente que conoce la palabra, si nuestras amistades son mundanas, no nos van a consolar, nuestros amigos, hermanas, hermanas cristianas, nos consuelan con la palabra, número tres, recuerden su salvación, recuerden su salvación, en segundo, tesalonicenses, dice esto, Pablo, capítulo 2, versículo 17, segundo, tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17, voy a leer el 16 también, y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno, y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones, y os afirme en toda obra, y palabra buena, en ese texto, está implicado, un consuelo eternal, cuando creemos en Cristo, recibimos un consuelo eternal, en el peor día de tu vida, podés acordarte, yo tengo la vida eterna, y una vez que sufra, y termine de sufrir en este mundo, yo voy a entrar a gloria, a donde no hay dolor, no hay pecado, no hay muerte, una vida eterna, en la presencia de Dios, número 4, recibimos el consuelo de Dios, por leer la palabra, Romanos 15, 4 y 5, Romanos 15, 4 a 5, dice esto Pablo, Romanos 15, 4 a 5, porque todo lo que fue escrito, en tiempos pasados, para nuestra enseñanza, se escribió, a fin de que por medio, de la paciencia, y del consuelo, de las escrituras, tengamos esperanza, y que el Dios, de la paciencia, y del consuelo, os conceda, tener el mismo sentir, los unos para los otros, conforme, a Cristo Jesús, necesitamos, estar en la palabra de Dios, todos los días, no solamente una vez por semana, todos los días, en la palabra de Dios, es una de las maneras principales, que Él nos consuela, que nos da fuerza, 5, por oración, por oración, Filipenses 4, 6 a 8, Filipenses 4, 6 a 8, Pablo dijo esto, Pablo dijo esto, mientras estaba encarcelado, estaba en la cárcel, sufriendo Pablo, dijo esto, por nada, estéis, afanosos, ante bien, en todo, mediante oración, y suplica, con acción, de gracias, sean dadas, a conocer, vuestras, peticiones, delante de Dios, y cuál es el resultado, cuando hacemos eso, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa, todo entendimiento, guardará, vuestros corazones, y vuestras mentes, en Cristo, Jesús, cuando oramos, y le decimos a Dios, todas nuestras necesidades, con gracias, por todo lo que ya ha dado, Él nos da, este consuelo, esta paz, internal, por medio de Jesucristo, una más, por meditación, de la palabra, meditación, de la palabra, en Salmo 1, 19, versículo 11, David dijo, tu palabra, escondido en mi corazón, para no pecar, contra ti, pero en Filipenses, 4, 9, 10, Pablo sigue, Filipenses 4, 9 y 10, lo que también habéis aprendido, oído y recibido, y oído, y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz, estará con vosotros, y en versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, o algo que merece elogio, en esto, meditad, mediten, en la palabra de Dios, pueden escribir también, si quieres, Isaías 26, 3, Isaías 26, versículo 3, hermanos, Dios es misericordioso, de toda consolación, podemos huir a Él, en nuestros momentos, más difíciles en la vida, con la confianza, que Él está, que nos escucha, y que nos da fuerza, quiero leer, Hebreos 4, 14, 16, y ahí terminamos, Hebreos 4, 14, y 16, 14 a 16, Hebreos 4, 14 a 16, Teniendo pues, un gran sumo sacerdote, que transcedió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos, un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse, de nuestras flaquezas, sino, uno que ha sido tentado, en todo como nosotros, pero sin pecado, por tanto, acerquémosnos, con confianza, al trono de la gracia, para que recibamos misericordia, y hallemos gracia, para la ayuda oportuna, cuando queremos consuelo, y misericordia, Dios está, para escuchar, por medio de su Hijo Jesús, oremos, Padre, venimos a ti, en el nombre de tu Hijo, te agradecemos, por tu verdad, por tu palabra, que nos da fuerza, que nos guía, que nos da aliento, gracias por tu misericordia, en Jesucristo, tu Hijo, a quien mandaste a este mundo, a morir, por pecadores, gracias, que la salvación, es solo por medio de fe, aparte de toda obra, o religión, que es por fe, en tu Hijo, y te pido Dios, que si hay alguien, que no conoce a tu Hijo, que esté escuchando, aquí, o en la internet, que este sea el momento, que le cambies el corazón, y que le des el regalo, de la fe, y de la vida eterna, y a nosotros, que somos tus hijos, tus hijas, te pedimos, que nos des fuerza, para perseguir, y para servirte, con un corazón, fiel, y con gracia, por todo, lo que has hecho, por nosotros, en el nombre, de tu Hijo Jesús, oramos todo esto, amén. Amén.